bueno pues como imagino que ya os habréis ido enterando poco a poco andy onrubia justo hace un ratito acaba de comentar lo que os sacaba yo anoche en el último vídeo del día y era precisamente que real madrid y mónaco habrían llegado ya a un acuerdo por aurelien chuameni que era exactamente lo que os dije que faltaba para completar su fichaje parece que todos por lo que he ido leyendo estamos en la misma página y efectivamente todos más o menos contamos con la misma información que efectivamente los dos clubes han llegado a un acuerdo comenta andy onrubia que cerca de unos 65 millones de euros será lo que el real madrid ponga encima de la mesa para traer al jugador y bueno pues la verdad es que muy contentos porque esto se haya bueno falta lógicamente el anuncio oficial pero bueno que en teoría parece que la cosa va bastante bien ya más gente se va animando y subiendo al carro de esa información que os pasé pues en su momento cuando llegaron al acuerdo con el jugador hace como quiero recordar que un par de meses o mes y medio o algo así y luego ya lógicamente lo que faltaba que era el acuerdo con el con el club pues me vino ayer anoche justo justo segundos después de que saliera en francia os acaba el vídeo y al día siguiente hoy andy onrubia pues lo adres onrubia lo lo comentaba lo confirmado así que bueno pues muy contentos porque lógicamente reforzamos el centro del campo todavía más con más juventud y un tipo además que tiene una proyección en el fútbol tremenda arién arién choameni que desde luego ha sido una de las grandes sensaciones del fútbol francés